La portavoz accidental del Gobierno, María Isabel Deu, ha anunciado la inversión de 13 millones de euros de los fondos europeos en la barriada Príncipe Alfonso. Será con cargo al programa FEDER en el periodo 2014-2020. Estas obras serán aproximadamente la redacción del proyecto de tres meses, la ejecución y la licitación de las obras. Previsiblemente se realizará el próximo mes de julio, intentando que puedan comenzar las obras propiamente dichas a finales del presente ejercicio. Estas inversiones han sido repasadas en el Consejo de Gobierno. La parte más ambiciosa, 6.060.000 euros para el proyecto de acometida de agua potable, canalización de aguas residuales y pluviales y 4.337.943 para el nuevo centro cívico y social de la barriada. Al margen de ello, casi dos millones para la instalación de pistas deportivas de césped artificial, vestuarios e iluminación, 958.571 euros para un vial entre el quemadero y la calle Norte, ejecutado a falta del asfaltado, y la implantación de una nueva rotonda en calle San Daniel ya ejecutada. Saliendo de Príncipe Alfonso y con cargo al programa FEDER, destaca el proyecto Safe City, Ciudad Segura, con una inversión de dos millones y medio que estaba siendo analizado precisamente este viernes por el consejero de Gobernación, Jacob Achuel, en una reunión en Granada. El proyecto de la Ciudad Segura, Safe City, que es en el que se encuentra el consejero en la reunión de coordinación, tiene una inversión total prevista de dos millones y medio de euros. Está en proceso de licitación, creo que lo conocen. El plazo para presentar ofertas va a terminar la semana que viene, el próximo día 20. El listado de inversiones analizadas por el Gobierno se completa con la instalación de luminarias para el incremento del rendimiento energético del alumbrado con 3.765.676 euros y la instalación de una estación de fondo urbana de control y vigilancia de la calidad del aire con una inversión de 300.000.